Bueno, WT sigue innovando lo que es la calidad de un excelente producto. Hoy WT va a hacer la presentación oficial de las bollas con los colores nuevos. Toda la línea de Rattling va a venir con los colores nuevos que Mingo ha sacado y ha diseñado para estos productos. Ya la línea clásica de las peras, pera con marcador, la 325, colores clásicos pintados con la calidad WT, pero todas las bollas tienen este tipo de colores. Dolette ahora ha creado una línea especial de colores que se mimetiza con el agua para que ustedes puedan atraer al pez y que no lo vean. Por ejemplo, miren la calidad que tiene esta bolla. Esto es una calidad premium, una bolla premium que sirve como bolla señuelo para la pesca de tararira. Esta es la famosa Plop con Rattling, o la Crazy Plop con Rattling. Bien mimetizada como en el ambiente donde usted va a estar pescando. Todo lo que sea con Rattling, este año va a venir o la línea premium, o la línea básica con Rattling, también una bolla que ya hizo furor. Todo con Rattling, con el zonajero. O la línea básica pintada de dos o tres colores o cuatro colores según la conveniencia y el lugar o el ámbito donde usted quiera pescar. O sea que toda la línea de bollas doble T va a estar a disposición de ustedes para pescar en cualquier ambiente, ya sea la provincia de Buenos Aires, los ríos o de las lagunas. Todo doble T va a estar disponible en el comercio de pesca amigo y no tiene más que llamar. Para la distribución mayorista, entrar a la página y ahí tienen los teléfonos para poder representarlas en cualquier parte del país. Doble T sigue innovando con lo que es la calidad que premia en los productos doble T. Por eso si decimos doble T, hablamos únicamente de calidad. Recuerde, bolla doble T y nada más que decir.